En el futuro ¿Qué tienen que hacer? ¿Contar uno por uno de la AVEJ? ¿Quieren ir preguntando a los que les resultan más interesantes? ¿O tienen que sigamos hoy más fácil y más difícil? Ya tengo una pregunta ¿Qué es? Este lo submití en el spot Entró, me tiró a Scepter Después conseguí abrir el contest en el cop Me ofrece tiró el cop Me tiró a Ronganzer Dije, no puede ser Vuelvo al spot Me tiró a Ronganzer Digo, sin un archivo incorrecto Vuelvo a correr la misma solución del spot Con el botón y Fran Run again Y me tiró a Ronganzer ¿Cuál es tu usuario del spot? ¿Cuál es tu usuario del spot? Grateful No sé, porque Al spot lo subo yo Entonces yo puedo Contrarnos un usuario Que puedo subir Y todo eso Hay un tema Que los que y los que van a ser distintos Para los que Bueno, como para poner en temas Los problemas estos De los que voy a hablar Están todos subidos a Internet A jueces online Donde ustedes pueden mandar su código Estos problemas en particular Se subieron a dos A Spock Que es un apórago Y a Spock Que es un apórago Y a Spock Que es un apórago A Spock A Spock Que es Spock Lo subió Personalmente Por lo tanto Sé exactamente Lo que Lo que se subió Y el único Dato de color Es que Spock Tiene un límite A la cantidad de archivos Que puede subir Como este año Cada problema Tiene un archivo de entrada Por caso Algunos problemas Tienen muchos archivos de entrada Entonces hubo que juntar Muchos archivos En un archivo Y por lo tanto El problema que van a ver En Spock La entrada es ligeramente Distinta a lo que fue En la competencia Más aún Me di cuenta de eso A mitad de camino Por lo tanto Primero subí algunos problemas Después me di cuenta Que había que cambiar Entonces arreglé algunos Entonces vos subiste Como el primer día A las primeras horas Seguramente A mitad de camino cambié Y ahora corré lo mismo Que andaba Y no ando Pero fijate bien Leé todo el problema de vuelta Y fijate si es la entrada Realmente En Koch seguramente No tuvieron que hacer eso Y no lo hicieron Entonces van a ser Pero si Todo lo que yo cuente ahora Pueden ir A probarlo en cualquiera De los otros Puedes así En el Koch Está en el castellano Y en el Koch Está en la traducción En la traducción En la traducción Ok Más preguntas Así Entrense ¿Estás? Bueno No eran los problemas Que hicieron todos Este boca de urna ¿Ustedes acuerdan Nos ponen los problemas? Este boca de urna Era de los más fáciles Y lo que decía Era básicamente Como era antes Las elecciones Era un problema fácil Con tema de elecciones Y la idea era Me dan la cantidad de votos De cada uno De diez candidatos Pues me dan Así Me dan En el de nueve cuarenta diez Candidatos Y para cada uno Tengo un PI Que es la cantidad de votos Y te explican las reglas Que creo que son Para ganar Las elecciones Tenés que tener Más del cuarenta y cinco por ciento De los votos Que el seguro Tiene que ser el primero Tiene que tener Más del cuarenta y cinco por ciento De los votos